hola gente que tal como estáis bienvenidos un día más a cities skylines bienvenidos a esta ciudad nevada vamos a continuar por aquí haciendo cosas de cities construyendo casitas construyendo carreteras y esas cosas que nos gustan a nosotros hay cosas que hacer aquí más allá de poner casitas que son solucionar problemas problemas como el que tenemos en este lado que aquí hay un bueno un pequeño atasco más que nada porque este cruce se ha convertido bueno pues en el cruce predilecto para llegar hacia la zona industrial cosa que en este capítulo yo creo que podemos solucionar teniendo en cuenta que tenemos aquí una autopista pues hacer una pequeña intersección para que tengan otro lugar donde entrar y salir y no sólo depender de este y bueno de este de aquí pero bueno que generalmente están utilizando este y así pues reducir un poco esa carga que está soportando de momento esta zona que bueno que más adelante se tendrá que convertir ahora un tipo de rotonda o algún cruce un poco más sofisticado por otro lado sin dejar de de lado en las demandas vamos a vamos a poco a poner algunas viviendas para que vaya llegando más gente a ver si conseguimos esos seis mil habitantes para poder empezar a poner residencial de alta densidad así que voy a ir llenando espacios que tenemos por aquí pues libres y que tenemos que llenar de casa básicamente espero que este capítulo señores no se me vaya mucho de las manos no me flipen demasiado porque el anterior se me fue se me fue fuerte se me fue fuerte hay casi 50 minutos o sea se dice de pronto pero hay que hay que también a aguantar lo sea luego para verlos yo sé que muchos de vosotros os ponéis el vídeo para relajaros y tal y eso es como un poco de terapia en cierto modo pero hay que tener un poco de mesura más que nada porque que a veces puede ser o sea puede echar un poco para atrás no antes de entrar a ver el vídeo ver que dura 50 a casi 50 minutos la hostia tampoco fue un capítulo que hiciera mucha cosa pero yo que sé es que hay tesis es que ya sabéis cómo es que con nada se te va de las manos el tiempo así que voy a procurar que éste sea un poquito más moderado no si no que sea escaso pero sí que tenga cierta moderación y que no sea tan largo porque bueno luego también para subirlo a youtube el youtube se se ríe de mí de madre mía chaval donde a dónde ha sido con un vídeo 50 minutos pero bueno vamos a poner aquí senderitos un poco para que sabéis hay a facilitar en la vida a nuestras a nuestras personas a nuestros habitantes que residen por aquí los que puedan llegar a otros puntos de la ciudad sin necesidad de pues de coger el coche y esas cosillas aquí también podríamos poner algunas casas en esta línea que tenemos antes de llegar a lo que viene siendo la avenida incluso podríamos poner todo pero todo por aquí en estos que quedan aquí estos huecos muertos sí que podríamos meter senderos que ahora los pondremos también hay cierta demanda comercial que íbamos satisfaciendo dentro de poquito pero bueno primero vamos a poner casas y luego ya nos ponemos con las que vienen siendo las tiendecitas ok qué más otro senderito voy a poner aquí un senderito para llevar de este punto mira podríamos hacer a ver a ver que aquí justo en la esquinita el vértice está ahí bien pegadito y no te deja en maría aquí hasta aquí aquí está aquí vamos a vamos a ver si conectamos voy a ponerlo más escorado ahí está y nos lo llevamos hacia el este vértice vale creo que no está conectado a esta parte voy a forzarlo con el móvil ahí está ok bien también lo vamos a forzar un poquito más hacia adelante y tenemos ese sendero un poco para facilitar la vida a nuestra gente aquí también podemos ponerse tramito voy a intentar hacerlo de esta manera y luego en el móvil tenemos aquí el hack del móvil hackeando aquí el city scaling es un poco bueno pues facilitarme un poco más la vida aquí a un servidor 4.617 habitantes nada más y nada menos aún nos faltan unos cuantos para alcanzar esa cifra de 6.000 tenemos también pues esa misión de poner calefacción a toda pues a toda la ciudad bueno a todo el pueblo de momento es un pueblo pero es que es caro de narices yo creo que este sector sí que lo podemos completar por el dinerillo que tenemos son 30 casi 30.000 es que esto funde funde fuerte funde fuerte la pasta vamos ok vale en principio ya esto estaría cubierto quizá podremos prolongar un pequeño segmento por esta parte para que esté todo ya caldeadito ok vale antes de seguir fundiéndonos pasta con el tema de la calefacción voy a seguir construyendo pues estas zonitas de por aquí me gustaría también crear algún tipo de diagonal un poco para que rompa el esquema y crear pues más arterias tenemos aquí está tenemos esta de aquí podemos tenemos esta que sale para allá pero necesito alguna que venga desde bueno no sé si por aquí podría estar la cosa venir por aquí diagonal y ya que venga hacia lo que viene siendo él el cementerio que tenemos ahí puesto lo que podemos hacer en todo caso usaremos primero el el camino usaremos los caminos de tierra y luego ya nos ponemos a ver qué pasa que dice aquí que le falta calefacción claro me deja un tramito no os preocupéis no nos preocupéis señores vale por aquí faltaba agua cierto cierto hemos llegado a la producción de agua se hayamos llegado allí estamos ya al cien por cien vale nos conviene poner un una bombita de agua un extractor de agua es que llega muy justo el el nivel del agua por aquí del de este lago vamos a ir pegando ahí una buena absorbida vamos a poner aquí al lado de momento no es muy estético por tenerlo aquí al lado pero el momento vamos a la practicidad y luego ya iremos a lo estético ok en cuanto a lo que viene siendo el tratamiento de aguas también estamos bastante justos vamos a poner por aquí ya tenemos esta este área de servicios voy a poner por aquí la depuradora de agua las cacuelas de la gente que estén por aquí un lugar un poquillo más discreto que no por ahí que se está aproximando bastante a ese área residencial que cada vez va pues va creciendo un poquito un poquito más y no nos conviene que esté por ahí el tratamiento de aguas depuradora interior vamos a poner dos a ver poner una y dos y esto de aquí me la voy a cargar así directamente directamente y me voy a cargar rápidamente tengo que conectarlo esto que si no vamos a tener problemas aquí 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 y de aquí aquí vale listo ok vale pues tenemos esto aquí correctamente incluso podríamos mover un poquito más para allá y subirlo un poco para pues aprovechar incluso tenemos aquí espacio para un una tercera depuradora para cuando sea necesario pues la construiremos la podemos ahí ampliando ese servicio de depuración de aguas ok vale entonces a ver esto se ha quedado desconectado pero no importa fuera nos vamos a cargar 4.679 ahí vamos parece esto estoy dando la lotería de navidad no que hemos sido dentro de poquito aquí en españa lotería de navidad todos aquellos que creáis en la suerte espero que bueno que seáis agraciados con ella la verdad que no tengo mucha esperanza la probabilidad es bajísima yo que sé a veces hay que creer en algo no vale vamos a hacer que una diagonal me voy a cargar un par de edificios ok de aquí hasta aquí aproximadamente y de aquí hasta aquí estoy creando aquí otro cruce si es cierto pero creo que puede ser interesante o creo que puede ser interesante con el móvil lo vamos a ver un pelín y que nos ponga de esto recto que no se nos vaya demasiado la historia ok y de aquí hasta aquí vale más o menos que quede lo más rectito posible y aquí en todo caso habrá que habrá que eliminar yo creo que este tramo voy a hacer aquí un una pequeña obra porque si no yo creo que va a quedar un poco raro vamos a hacerlo desde aquí lo derivamos para allá y conectamos con lo que tendría siendo el cementerio el cementerio debe estar bien congelados aquí los cadáveres deben conservarse fantásticamente porque con el fresquito que hace ya te digo yo como como deben estar fresquillos fresquillos vale entonces esto ya lo tenemos puesto ahora vamos a tener un pequeño conflicto no os preocupéis señores yo os voy a poner aquí un tramo de carretera de calle más bien aquí este tramo para que podáis acceder a vuestras casitas casitas congeladas ahí están vale y convendría pues también actualizar esta carrera de esta calle bueno camino de tierra para que también tenga pues asfalto y no sea grava o lo que quiera que sea esto creo que es tierra grava no sé creo que es tierra simplemente me voy a poner aquí con el móvil un poco de seguir la pendiente para hacerlo un poquito más smooth y más suavecita y no nos quede tan tan forzada esa pendiente ok aquí hasta aquí vale me gusta me gusta todo lo que me puede gustar eso pero bueno no me desagrada digamos ok 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 y aquí esto más adelante tendrá que convertirse en algún tipo de arteria porque voy a llevando hacia allí incluso convertirse en una avenida o una carretera un poco más importante con más relevancia bien sigamos prosigamos que tenemos que yo quiero llegar a ser 6.000 habitantes quiero llegar a ser 6.000 habitantes no quiero que suceda otro otro capítulo sin tener edificios quiero esos edificios madrid asea cities skyline dámelo 2 así que casas para todos venir todos aquí a vivir desgraciados venidos aquí que sé que hace frío pero poco a poco estoy poniendo calefacción o sea la demanda baja ha bajado bastante la demanda ha bajado sustancialmente no hay problema el problema los persuadiremos un poquito con con buenas palabras y poco más porque no tenemos nada más o sea no tengo nada no tengo nada más que ofrecerles en esta ciudad lo siento gente a ver qué hace que un senderillo pero se me está complicando el asunto vamos a hacerlo desde aquí voy a cambiar voy a cambiar que no me gusta esto así este y aquí compórtese compórtese hasta aquí vale pues se acaba de estropear perfecto pues nada vamos a dejar así tampoco me quiero pelear demasiado con con esto incluso voy a hacer el viejo truco del giro y a tomar viento ahí está ok por aquí vamos a poner árboles un poco para esa decoración la verdad que el mapa tiene pocos árboles no sé si eso es bueno o malo me gustaría que hubiese árboles sí pero es que también los voy a tener que plantar todos para tener que plantar todos y eso puede ser un buen jaleo además no tengo el pincel el forest brush y puede ser un jaleo porque sí que es verdad que los árboles que no se utilicen pueden consumir rendimiento recursos del sistema pero jolines es que le da también un toque y aquí me falta un poquito de arbolitos de pinos tabetos poco para darle contraste a todo lo que viene siendo esta esta ciudad vale por ahí vamos es subir un poco la velocidad y vamos a poner algunas zonas de tiendas donde podemos ponerla yo creo que por aquí podríamos crear alguna zona así podemos hacerlo por aquí e intentar no hacer ningún tipo de cruce quizá este está relativamente lejos de este de aquí pues mira este sería sería el mal menor yo creo no voy a hacer por el chiste que ya hice hace un par de capítulos con el mal menor que triunfó triunfó como la coca cola vamos a esta ok podemos estirar un poquito más podría estirarlo un pelín más ok y aquí vamos a poner tiendecillas para que venga la gente pues a gastarse los dinerillos y bueno supongo que les darás felicidad todo mucha felicidad árboles por aquí voy a esperar un poco también que crezcan y luego ya iré corrigiendo los árboles a ver necesitamos poner cosas tenemos el colegio 1 me gustaría poner un instituto pero es que son caros de narices son 24.000 vamos a poner otro otro colegio yo creo que por esta zona que tenemos aquí un poco medio preparada voy a poner aquí colegio para que vaya también educándose así que ya tenemos dos colegios en la ciudad bueno en el pueblo no sé por qué digo ciudad es un bueno en la ciudad potencial espero que sea ciudad en no mucho tiempo vale agua perfecto estamos llegando ya esos 5000 habitantes vale están aquí contentos espero que ahora pues empieza a subir con el nivel pues empieza a subir un poquito más la demanda tenemos cierta demanda industrial por cierto que eliminar alguna fábrica que está aquí quemada paradójico pero así es que se queman en la nieve voy a darle menos velocidad a todo este asunto y vamos a construir esta intersección no tenemos mucho dinero espero que me baste pero debéis una intersección bastante sencilla cuidado por aquí porque se puede liar yo creo que lo suyo sería pues prolongar lo que viene siendo este trámite de por aquí y simplemente hacer una intersección lo más sencillo posible e intentarte a reformar un pelín es que si no yo creo que vamos a tener problemas desde aquí vamos a ver vamos a ir de aquí para acá me deja es que gasta dinero para mover nada me está gastando mucha pasta voy a subir la intensidad gasta 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 dinero pero bueno lo voy a dejar así no me voy a gastar mucho más y luego ya en todo caso pues que iremos mejorando vale pongamos aquí una carretera de este tipo vamos a subirlo a ver suavemente algo tal que así y de aquí ya está voy a hacerlo un poco más puede ser un poco más prudente voy a dar cierto margen algo tal que así ok de aquí vamos a hacer la conexión normalmente pues eso siempre busco el punto de rotura del puente que sería este y aquí hasta aquí se va a crear un cruce bastante importante pero bueno en todo caso siempre se puede derivar hacia con algún algún tipo de bifurcación alguna historia un poco más sofisticada incluso una salida directa hacia lo que viene siendo la zona industrial vale pongamos los estas primeras conexiones vamos a poder hacer esta cruceta me encanta el baile del sambito de 6 este esta carretera me está encantando es que esto es menor que tengo el móvil pero es que esto no es normal no es normal aquí habré que prolongar esto y hacerle es que ni siquiera me lo deja delgacio estas son cosas que tiene skylines pero bueno que no me voy a liar lo voy a poner así y listo ok de aquí hasta aquí vamos a dejarlo a la misma altura vamos a ver si me pilla una guía más o menos es hasta aquí aquí hasta aquí a ver si me tira y ya aproximadamente ok empaquetando momento empaquetamiento momento para hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo aquí con el conciencia skylines porque bueno rebelde momentos que yo creo que agradecemos todos decidir skylines esos momentos que se ponen rebeldes con las carreteras y no 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 está ejecutando lo que tú quieres hacer o sea es fantástico en ese momento pero bueno esto es lo que hay señores es lo que hay ok tenemos esos tramitos pero sigamos el siguiente tramo hasta aquí el siguiente tramo hasta aquí bueno aquí ya se ha comportado un poquito mejor ok y ahora convendría hacerlo todo pues un poco más simétrico porque esto no es la misma longitud pero sí que podemos estirar creo que así aproximadamente quizá un pelín más incluso no sé si me ha pasado vamos a dejar así más o menos y ahora vendría la conexión vamos a ver porque aquí hay cierto desnivel por parte de lo que viene siendo el terreno y nos va a dar algún quizá algún que otro problema vale aquí hasta aquí conexión tiramos de aquí para allá conexión y de aquí hasta más o menos por aquí a ver si lo podemos hacer lo podemos hacer que más o menos llegue el punto de rotura al mismo sitio no me deja eh aproximadamente vamos a hacer así ok vale tenemos el móvil vamos a organizar esto de una manera un poquito más suave más smooth y vamos a comenzar con lo que viene siendo las entradas no me quiero liar mucho con esto no es el tema principal es algo que ahora mismo me quiero ahondar más que nada porque tampoco tenemos mucha mucho dinero y al no tener mucho dinero tampoco podemos hacer aquí según que feligranas y tampoco va a ser seguramente una intersección que vaya a durar mucho en el tiempo porque seguramente habrá que tocarla al menos yo eso es lo que espero y mejorarla porque bueno deja mucho que desear no es muy bella que digamos pero ahora de momento nos va a servir para darle salida a todos estos vehículos que como podéis ver la primera que han hecho ya es utilizar esta intersección tenían ganas de utilizarla eran deseosos no puedo parar de pensar en utilizar esa intersección ok listo pues algo así y ahora el suavizado final que vendrá siendo lo que sabéis este estos pendientes que sean un poco más amigables me queda un poco raro o sea vamos a hacerlo un poco a la manual y haciéndolo ahí así y de aquí vamos a ir tocando un poco la pendiente ok más o menos de aquí hasta aquí también deberíamos hacer algo parecido vamos a hacerlo ahí está tic 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 ok y vamos a elevarlo también un poquito eso es elevación reglamentaria ahí está ok que más por aquí penúltimo estamos como esto mientras tanto 5045 5045 este ha quedado bastante decente no lo voy a tocar y ya por último el último segmento vamos a ponerle ahí que no ha hecho caso lo justo o sea justo porque no le he indicado yo bien los nodos ahí está ok vale aquí sí que es verdad que se podría mejorar un pelín listo pues lo vamos a dejar así de momento no hay mucho tráfico se está empezando a utilizar a ver si estaremos atentos vaya a ser que bueno ya sabéis necesita un tiempo de adaptación que los vehículos empiecen a recalcular rutas y a partir de ahí veremos a ver cómo cómo va funcionando el asunto ok nos conviene poner aquí algunos arbolillos un poco para que no se vea tan feo esto que lo he dejado aquí un poco a la mano de dios pues sí vamos a poner estos arboletes por aquí también algunos y la demanda está un poco disparada también tenemos ciertos problemas con la delincuencia ojo que está aquí la gente un poco picaruela picaruela que en una comisaría son 12.000 pavos nada más y nada menos voy a poner comisaría porque están un poco rebeldes no sé si es conveniente vamos a hacer vamos a esperarle vamos a esperar no quiero precipitarme porque hay cosas más importantes para hacer y el dinero no nos sobra todo esto recordemos que subimos los impuestos en el capítulo pasado al 10% algo que no me gusta a mí que son subir impuestos porque se pueden hacer las partidas sin subir mucho impuesto es fácil seguramente en cuanto tengamos esto un poco más balanceado el tema del dinero pues bajaremos los impuestos impuestos porque impuestos es una cosa que no no es agradable para nadie ok vale por aquí voy a hacer una avenida me voy a atrever ya a meter avenida por este lado creo que se puede prestar así que es verdad que aquí hemos puesto algunas tiendas y vamos a tener algún problemilla en cuanto a la desaparición de estas también pues el sendero que hemos hecho antes pues mira cosas que pasan lo hacemos en un momento y listo vale avenida 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 ok aquí tenemos este fragmento que está aquí rozando listo tenemos esta avenida con árboles pelados acabada perfecto ok me falta esto aquí directamente el sendero lo voy a tirar con el movie y así ya no nos comemos la cabeza vamos ni lo mínimo ni lo mínimo ahí está como vamos 5050 por favor venid más porque nos hace falta ahora que tenemos más espacio para construir podemos poner aquí estas celdas también con casitas para que vayan viniendo como va la calefacción por aquí vamos a ir sustituyendo también todo esto muy progresivo muchas cosas que hacer al principio de la partida siempre todo muy precario al principio es que es lo que hay la vida es así precaria hay los inicios siempre ahí estamos es que mira como como sopla el presupuesto madre santísima del amor hermoso esto sopla que no veas ok por aquí podríamos poner algunas tiendas ahora que ya tenemos pues más celdas porque están demandando fuerte están demandando fuerte esta parte de por aquí me la voy a jugar y voy a poner también tiendas sabéis que es un poco peligroso tener poner algunas tiendas en tiendas en las zonas de avenidas o zonas con con bastante densidad de tráfico pero bueno hay que hay que ir sumando poco a poco ok vale tenemos este espacio que lo voy a yo creo que lo voy a reservar como para hacer un pulmón así de de la city va a ser una especie como de parque un poco más grande vamos a hacer vamos a reservarlo y y podemos ir ampliando yo creo que por esta zona tenemos esta esta carretera que va a ser nos va a ayudar un poco a dibujar el la ciudad como se va a ir desarrollando hacia ese lado es también que también que tenemos que un poco reacondicionarla para que también se vaya dibujando hacia ese lado yo creo que ahora mismo para no incurrir en en ciertos asuntos en ciertos gastos y aprovechando un poco la infraestructura vamos a ir construyendo por aquí eh vamos a ir construyendo por aquí aunque la la pendiente es fea de narices y van a salir cosas muy raras ya os lo dice el señor ninos ya os lo dice el señor ninos ya os lo dice el señor ninos pero pero bueno es es la vida aunque hay bastante terreno aquí por 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 edificar eh bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a a pecar de impacientes y vamos a ir a atender la demanda industrial que hay por aquí hay bastante vamos a poner más zonitas industriales para que vengan pues a a construir por estas zonas fabriquitas y tal voy a comprar el terreno de aquí al lado lo voy a comprar es una inversión yo creo que va a dar calidad de vida ok vamos a poner a ver calles calles industriales vamos por aquí este capítulo tiene que acabar con los seis mil habitantes por la gloria de mi madre por la gloria de mi madre tiene que acabar con seis mil habitantes vale esto voy a cambiarlo avenida va a ser arteria importante de la zona industrial vamos a llevarlo hasta aquí porque no tenemos más dinero somos pobres somos pobres como la vida misma vamos ahí está para que luego digan que CityScale no es realista chavales ok podemos pedir algún préstamo aún no podemos pedir este me cago en la leche de merche eso se pide con 16 mil habitantes pero bueno voy a solicitar este y tenemos un buen flujo de caja estamos ganando pasta así mismo estamos ganando pasta vale de aquí hasta aquí vamos a ir haciendo este layout este entramado vamos a ir de aquí hasta aquí me perturba porque claro hay como estamos con este desnivel me perturba bastante el hecho de que no quede dar la sensación de que no está recto sabéis como que está torcido pero es el efecto visual tal y eso me me produce cierto toque pero bueno pero es cosas ahí en la vida y tampoco me voy a pelear con esto porque ya me peleo con otras la vida es una constante lucha reflexiones aquí me dejó dejo reflexiones aquí para que os animéis básicamente espero que se note la ironía vale de aquí hasta aquí vamos a conectar ok y voy a hacer otra pequeña intersección quizás por intersección no otro cruce por aquí vale se va a ir prolongando por esta zona luego ya creo que debería ser conveniente que por aquí hubiese otra entrada otra lo que es la avenida esta grande la carretera grande que viniese por aquí que se conectara con la otra intersección pero bueno de momento no podemos comprar más parcelas así que esto es lo que hay bien voy a poner agua a todo esto y vamos a seguir construyendo toda esta zona industrial que la verdad que o sea no hay mucho no hay mucha zona también la he hecho un poquito menos densa vamos a seguir un poco la estrategia esta de hacerlo un pelín menos densa vamos a dejar cierto espacio entre naves industriales con el fin de que pues tampoco sea esto demasiado abigarrado demasiado horror vacui vamos a ir haciéndolo vamos a ir por esta parte interna y luego ya iremos hacia hacia la avenida creo que dejarlo como última opción vamos a ir poniendo esto alguna por aquí más chiquitina y vamos a ir vamos a ir viendo que que ocurre con la demanda la basura está un poco un poco mal tenemos problemas de basura el edificio se está vaciando el vertedero tenemos aquí el otro vertedero está por aquí cierto podemos invertir en una en una nada porque esto nos lo van a dar a los 6.000 quería poner una incineradora pero va a ser que no lo que sí podemos invertir es un instituto ahora sí que sí y podríamos ponerlo en la zona por aquí cerca por aquí cerca tenemos aquí la zona esta de aquí como de de parques y tal yo creo que se presta para poner el primer instituto de la ciudad nos acabamos de hacer una buena inversión poca broma señores todo por el bien de nuestros ciudadanos ponerles aquí arboletes ok y que más tenemos el hospital de momento va bien centro de salud infantil estaría bien ponerlo pero son 18.000 y ahora de momento no nos urge hay que ir con cuidado estadísticas de la ciudad por aquí de momento estamos con tendencia alcista llevamos muy poco tiempo ¿cuánto llevamos? llevamos 3 años empezamos aquí por el 2022 y bueno básicamente llevamos 3 años 2025 ya está acabando 2025 así que bueno de momento aún no es peligroso no incurrimos en riesgo de de posible madre mía cómo se rellena esto ¿no? el vertedero de posible bajada de la natalidad de posible pandemia ahí de colapso de la sociedad aquí debemos poner pues tenemos el centro de reciclaje vamos a poner el centro de reciclaje mientras tanto son 24.000 que tiene un procesamiento de 24.000 unidades a la semana venga vamos a ponerlo voy a hacer un poco un poco un poco un poco un poco ecology ecology friendly no sé si ponerlo por aquí quizá en este lado vamos a hacerlo así para crear cierta estructura un poco un poco de orden cierta estructura y aquí luego también poner la encineradora ok esto debería ayudarnos a un poco a ver dónde va el camioncillo se va a buscar basura entiendo a buscar basura y convendría tenemos dos vertederos este está lleno a full y este de aquí aún se está vaciando bueno de momento vamos a dejarlo así y esperemos que los camiones de de reciclaje pues se den brío se den brío vale todo esto ya está ocupado todo esto ya está ocupado podemos ya darle caña y poner algunas zonas residenciales más un poco para ya alcanzar esos 500 habitantes que nos restan para ay esta pendiente no me gusta nada es que no me gusta nada esta pendiente es que me va a quedar muy feo pero bueno venga vamos todo sea por esos 6.000 habitantes aquí hasta aquí aquí hasta aquí a ver cruce me quedo con esto está en tierra de nadie voy a ponerlo aquí esto se quedó mal actualizar ok no me gusta nada la pendiente ya la podéis observar aquí voy a tener que nivelarlo un pelín vamos a actualizarlo porque queda feo de narices a ver si como podéis observar hay una loma aquí bastante fuerte o sea no se aprecia mucho así pero es que lo voy a tener que visualizar un poco me he quedado sin dinero ya está me he quedado sin dinero y vamos a ir visualizando esto todo lo que podamos porque es que a mí me pueden estas cosas eh sí que podría seguir un poco lo que viene siendo las líneas de nivel pero jolines es que estos desniveles tan fuertes desvirtúan luego la ciudad porque más que nada porque si tienes que leer no lo interpreta correctamente hacen ahí unas mesetas así muy raras y no sé no me acaba de convencer no sé a vosotros todas estas cosillas no me acaban de convencer pero bueno vamos a usar también el móvil para un poco pues dominar toda esta estos dos niveles chungos que se crean por aquí vale vamos a hacer esta primera sección voy a poner aquí algunas zonas de veis esto esto es nefasto vamos a hacerlo al revés vamos a llevarlo de aquí hasta aquí y movid arregladamente esto un poquito por favor que no sea tan feo vale que haga un poco ese ese abombamiento bueno más o menos vamos a ir tirando venga tenemos que llegar a estos 6.000 habitantes para cerrar el capítulo que ya se está yendo a los cuarenta y pico minutos es que es que soy la lo peor soy lo peor perdón a todos aquellos que os gusten los capítulos un poco más cortos pero aquí un servidor se le va de las manos voy a poner esto aquí ok podemos eliminar todo lo que viene siendo ese tendido eléctrico creo que no es necesario todo y por aquí también quiero aprovechar un poquito más el terreno voy a aprovechar un poquito más el terreno venga a casas venga a casas todo al principio es todo construir casas ahí a casco porro sin 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 miramientos agua para todos calefacción para algunos ahí está cómo va la calefacción vamos a podemos poner algún tramito más creo que aquí este vamos a hacer estos tramitos pues mira otros que se ponen contentos porque tienen calefacción por aquí podríamos poner algún parquecito ya un poco para culminar lo que viene siendo el capítulo de hoy que yo creo que ya en breve vamos a alcanzar esos 6.000 habitantes aquí no cabe nada voy a poner ni una pista de tenis ni ni de básquet ni ni nada de nada aquí incluso un parque de muñecos de nieve me cabe? venga un parque de muñecos de nieve un poco pues para que venga la gente a jugar no? aquí tenemos una escuela infantil pues que que puedan venir aquí a recrearse no? ok un poco de ocio para la la people algunos arbolillos para acabar de rematar esto ok 5.968 estamos a punto de llegar muy poquitos muy poquitos falta muy poquitos esto ha tenido buena respuesta la zona industrial y en breve llegamos en breve llegamos voy a ir poniendo por aquí algunas zonas tan cerca no me gusta tan cerca del cruce ahí está pueblo grande 6.000 habitantes desbloqueamos una nueva celda campus nuevos edificios servicios como dirigible autobús bien vamos a poder hacer líneas de bus eso es bueno y las nuevas zonas de alta densidad ahí está ahí está señores ahí está voy a ir poniendo aquí las últimas unidades celdas de zona industrial para que vayan viniendo y tenemos un problema con la basura voy a poner la incineradora ya 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 para que vaya también desahogando lo que viene siendo todos los vertederos porque necesitamos pues toda esta basura de por aquí que se vaya eliminando ok que más pues yo quiero que no me gusta que todo sea baja densidad por aquí y voy a hacer como una especie como de upgrade de algunas zonas y la vamos a subir a alta densidad eh cuáles van a ser las que estén más cercanas a lo que viene siendo la zona de eh avenidas y vamos a empezar por esta que es un poco un poco más céntrico y vamos a ir poniendo todo esto a ver vamos a hacerle así y vamos a hacer el repintado ahí está vamos a ir repintando estas primeras manzanas un poco para hacer este este change este cambio vamos a llevarlo de aquí hasta aquí o sea yo creo que en esta primera fase será suficiente porque que no quiero tampoco pasarme porque esto va a derivar en pues bueno bastantes edificios vamos a darle al 3 por aquí bastantes edificios un poco más elevados con lo cual va a a representar un un aumento importante de la población acabamos de perder estamos a 25.679 o sea ya no sabemos por lo grande somos por lo mediano por lo ajedreado no sé cuál era el anterior pero como podéis observar ya empiezan a llegar estos primeros edificios no quiero hacer voy a poner aquí ley ley de urbanismo vamos a poner aún no se puede poner dos rascacielos bueno pues nada vamos a dejarlo así que te dice aquí neumáticos con clavos los coches están obligados a llevar neumáticos con clavos durante el invierno le cuesta aumenta el 25% del coste de mantenimiento de carreteras vamos a ponerlo en algunas zonas clave y estratégicas quizá por aquí no venga sí vamos a ponerlo por aquí vamos a obligarles que esta zona pues vayan con clavos pero al menos circulará un poquito más rápido cuando haya nieve no ha nevado mucho en este capítulo el anterior estuvo nevando con bastante virulencia pero ahí vamos algunos incendios también echaba de menos unos incendios algo que en este capítulo también se ha moderado de manera sustancial a ver señores dame esto aquí está agua ya está agüita ¿cómo vamos en el tema de la calefacción? ¿dónde estáis? aquí estamos produciendo 120 megavatios de poder calorífico de momento vamos bien de momento vamos bien la basura poco a poco se va a ir yendo vamos a dejarlo por ahí van llegando esas primeras primeras personas están ocupando ya estos edificios van a ir llegando eh fuertemente yo creo que le da contraste a todo esto ya no quedan no son todo casitas ya empezamos a tener edificios ya volvemos a recuperarse 12.000 habitantes y lo vamos a dejar por aquí señores no quiero extenderlos mucho más porque ya se me ha ido mucho de las manos y ya se ha vuelto a crear aquí un pedazo de capítulo de cuarenta y pico minutos que soy lo que no hay en fin señores espero que os haya entretenido que os haya gustado el capítulo si es así ya podéis dejar ahí un like caso para seguir apoyando el contenido del canal suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo chao chau